Porque la lealtad activa las promesas muertas, activa las promesas dormidas, activa las promesas olvidadas. Es que Luis Emilio tenía todo, Luis Emilio tenía todo y salió de Belén. Dile al que está a tu lado, no salga de Belén. Pero dígase de verdad, dígale, no salga de Belén. No salga de la casa de pan. Porque hay muchos hijos que están sembrados en un ministerio, y le dan pan, y después se van a otro, y le dan migajas. Así que no salga de tu posición, porque la crisis va a revelar quien tú eres. Dile al que está a tu lado, no voy a salir de Belén. Pregúntame por qué. Porque en Belén hay una fábrica de pan. Porque en Belén hay una fábrica de pan. Porque en Belén hay una fábrica de pan. Salió, mami. Él salió. ¿Con quién se fue? ¿Quién se fue? Su esposo. Su esposo. Y sus dos hijos. Dos hijos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? No, no fue ella. No fue ella. Fue el esposo. Fue el esposo. ¿Qué problema? Cuando la cabeza está inlocada. Cuando la cabeza está inlocada. ¿Qué problema? Cuando no hay un sacerdocio responsable. Él fue el que le dijo a ella. Vamos, vamos, vamos. Y cuando sale. Después de un tiempo. ¿Quién fue el primero que murió? 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 El hombre. No sé si suelta esto. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? Cuando él murió. Cuando murió. Murió una descendencia. Porque la deslealtad. Mata tu descendencia. No puedes parir hijos. No puedes tener hijos. Y luego que murió él. Murieron sus dos hijos. Y después que Noemí cayó en sí. Volveré a Belén. Porque hay pan otra vez. Es que a Belén tú puedes durar un tiempo sin escuchar que no hay nada. Pero un par de meses vas a volver a escuchar que algo está pasando. El que no habló de ti por tres meses. Va a volver a recordarte. Va a volver a recordarte. Va a volver a recordarte. Y va a volver a recordarte. ¿Sabes lo que hizo Olfa? Le dio un beso a Noemí. Le dijo me voy. Báyanse ustedes. Porque el desleal. El fiel. Te acompaña. Pero a mitad del camino. Te abandona. Pero Ruth dijo. Tú no tienes plata. Tú no tienes dinero. Tú no tienes esposo. Tú no tienes hijos. Pero yo soy leal. Lo que yo tenga será tuyo. Lo que yo logre será tuyo. Porque a los leales. No importa. Compartir sus logros. El desleal es cataño. Pero el leal sabe sembrar. El leal sabe sembrar. Póngase de pie de todo.